de los hechos, gloria al nombre de Jesús vamos en esta noche a estudiar una de las narraciones de un episodio aquí acontecido que tiene lecciones para nosotros, cuantos dan gloria al Señor y vamos a hablar de una prueba para la iglesia, amén ese es el tema y están hechos capítulo 5 versículos 1 hasta el 11 alabe al Dios de la gloria por favor por favor ustedes que están en aquel ángulo, busquen también hechos 5 1 hasta el 11 y dice la palabra de la manera siguiente, amén amén hermanos pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no han mentido a los hombres sino a Dios al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo ¿qué hicieron con él? por supuesto, amén si nueve noches amén, eso ahí no hubo un novenario ni nada de eso pasando un lazo de cuánto tiempo sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? y ella dijo, sí, en tanto y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a intentar al Espíritu del Señor? y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti y al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda y vino gran temor sobre quienes y sobre todos los que oyeron estas cosas vamos a orar, luego extraeremos de aquí algunas lecciones para nuestra vida en esta noche para que el temor de Dios nos acompañe siempre nuestro bendito Dios amantísimo Padre que estás en gloria que has querido establecer sobre la faz de la tierra a tu iglesia y la has mantenido a lo largo del tiempo y la has defendido de toda suerte de ataque del infierno de la apostasía, de la mundanalidad del pecado interno que tanto daño le ocasiona has querido Señor preservar tu heredad y por eso hoy un remanente de esa iglesia universal nos convocamos en este santuario para adorarte para oír el culto para cantarte, para exaltarte para oír tu palabra y para disfrutar de tu presencia Señor en esta noche te presento a cada uno de mis hermanos algunos con algún cansancio físico por la jornada de hoy otros con algún esfuerzo para poder llegar algunos caminando otros usando algún medio de transporte pero aquí estamos todos para invocarte o entonces Señor mira esta palabra que he leído con la cual has cargado mi conciencia y mi alma desde esta mañana concede entonces que esta advertencia emanada de tu palabra traiga temor a toda la iglesia para que tu nombre sea glorificado y ese temor nos proteja ese temor nos defienda ese temor nos conduzca Señor a tu presencia en Cristo Jesús oramos amén gloria al Señor tome su lugar por favor a su nombre la gloria quiero usar este episodio no seré muy extenso puesto que el tiempo ya ha avanzado para hablarles de esa prueba que tuvo una iglesia que es el modelo a seguir de todas las congregaciones posteriores amén esta iglesia primitiva la palabra iglesia proviene de un vocablo griego que quiere decir los llamados nunca el término iglesia se refiere a un edificio jamás el edificio recibe el nombre de templo o lugar de reunión amén la iglesia es el pueblo que se congrega dentro gloria al nombre del Señor y que lo hace conforme a la a la norma de Jesús donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre porque si no estamos en el nombre del Señor y para su gloria entonces no es iglesia porque también hay conglomerados que se llaman clubes asociaciones hay reuniones de tipo político social ninguna de ellas recibe el calificativo de iglesia porque no cumple los requisitos que bíblicamente tienen que darse para ser una iglesia amén esta iglesia pues está llena de elogios dice la escritura por ejemplo que gran poder emanaba de estos apóstoles que ninguno decía ser suyo lo que tenía sino que lo entregaban amén que este pueblo era de un corazón y de un alma lo han leído hablando de la unidad, de la armonía de la coherencia que había cuantos alaban el nombre del Señor como es que una iglesia de ese perfil le sucede este caso tan triste y doloroso en su seno como es que una pareja de esposos mueren de una forma tan súbita tan inesperada por una causa que aparentemente no era tan grave alabe al Dios del cielo cuantos alaban el nombre del Señor amén una razón que bueno una disculpa un perdón hubiera sido suficiente y usted y yo se preguntarán por qué murieron tan de una manera tan momentánea en unas circunstancias tan trágicas el esposo y la esposa yo quiero que ustedes vayan conmigo al pasaje y lo analicemos en el tiempo que nos resta alabanzas al nombre del Señor resulta que el capítulo anterior el 4 en su parte final habla de Bernabé que tenía una heredad la cual vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles amén debo decir que esto era de una manera voluntaria nunca fue impuesto los apóstoles nunca ocuparon el lugar de esos mercaderes del evangelio que abundan hoy desgraciadamente amén hermanos manipulando la conciencia del pueblo para robarlos atracarlos sin armas el arma que usan es un micrófono mintiéndole del púlpito diciéndoles que si dan tanto Dios les dará tanto y eso va a parar los bolsillos a las arcas más de un vividor que tristemente abundan hermanos cuanta gente hermanos han sido estafados literalmente manipulados psicológicamente y les han quitado sus cosas si señor amén hay una cantidad de gente decepcionada yo me quedo en Bogotá siempre en un lugar hay un hotelito ahí en la 26 con 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 Boyacá y ahí me han contado la historia y esa persona que administra ahí como le robaron como le prometieron la sanidad para su hijo que tenía una leucemia terrible y él vendió lo que pudo y llevó su dinero y resulta que el niño siempre se murió de 12 años ese hombre no quiere saber nada de Dios ni de iglesia ni de nada porque fue manipulado él dijo yo llevo más de 10 millones de pesos porque quien no paga uno por la sanidad de un hijo y me comprometieron me aseguraron y con base en eso nos fuimos todos y después de la oración se nos murió el muchacho eso hermanos no fue lo que estos apóstoles hacían estos hombres de una manera voluntaria recibían lo que la gente traía y dice la Biblia que ellos tomaban aquellos saberes y los repartían según la necesidad de cada uno hoy no se hace así se lo reparten pero entre las familias de los líderes alabados del Señor que triste pero el caso aquí es que hubo un hombre llamado Bernabé que tenía una heredad la trajo a los pies de los apóstoles el costo de ella y entonces como eso se hacía público era en una reunión general como esta había entre la concurrencia una pareja llamado Ananías amén amén hermanos saben ustedes que Ananías quiere decir Jehová proveerá amén y Ana y Zafira Zafira quiere decir hermosa mire un hombre que tenía un nombre bonito y ella que tenía un nombre mejor todavía estaban en la iglesia sepan que los nombres tienen cierta connotación según la escritura amén pues bien esta gente oyeron aquello y algo nació en ellos y ellos tenían una heredad y oigan lo que dice la escritura dice pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad note la palabra y subrayela con Zafira amén aquí fue algo que fue convenido vendió una heredad y oigan lo que hicieron con ello vamos a ese a ese detalle para que ustedes vean como una iglesia puede ser afectada con la conducta suya o mía amén hermanos miren que este problema empezó en una casa no empezó en el banco de una congregación este convenio no se hizo hermanos míos en un culto fue de pronto allá en la casa y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer noten que aquí van los dos a la par haciendo el arreglo me anticipo decirles parejas esposos que estamos aquí que nosotros tenemos que saber con cuidado que hablamos y que proyectamos con relación a la iglesia porque allá en casa también Dios ve lo que uno hace aquí en el corazón y lo que dice y sustrajo trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles él también entró con la bolsa igual que Bernabé porque algunos quieren imitar a otros uno no haga la cosa por imitarla hágala para la gloria del Señor que sucedió hasta aquí todo bien cierto aparentemente él entra al culto se viene solo pero ustedes saben que la mujer se quedó en casa y uno puede armar aquí en la mente imaginarse el escenario ellos dijeron esto es mucho dinero para llevar todo esto no, no, no si Bernabé lo trajo todo pues será ya él pero nosotros con qué vamos a comer después qué será de los muchachos y empezaron a hacer todas las conjeturas que la parte económica puede hacerse en un momento dado amén hermano entonces yo llevo esta parte y esta parte la dejamos para nosotros porque después de todo nuestro trabajo etcétera, etcétera y luego entonces tú vas después y si él te pregunta en cuánto vendimos la edad no se le olvide es esto el tanto es este aquello no lo contemos hermanos míos debido a la confianza y la cercanía que por obvias razones uno tiene con la esposa a veces entre nosotros no hay secretos amén hermanos y menos cuando los dos nos integramos a la iglesia y menos aún oiga bien cuando se desarrolla algún ministerio dentro de ella yo quiero hablar eso porque ayer estuvimos en el ayuno intercediendo aquí por nuestros hogares y familias y comprobando por la Biblia que hay una deficiencia terrible en muchos hogares y familias amén por la Biblia lo vimos la responsabilidad y por las evidencias comprobamos que si hay deficiencias en más de una casa cuantos alaban el nombre del Señor en esta casa la hubo miren usted lo que hizo versículo 3 alabanzas al nombre del Señor y dijo Pedro Ananías o sea la trajo Pedro no contó la ofrenda ni ningún tesorero subió a contarla lo que ocurre es que el Espíritu de Dios que protege la iglesia iglesia amén por favor yo le ruego en el nombre del Señor no pretende engañar una iglesia no lo va a lograr se lo digo en el nombre de Jesús no no lo va a conseguir amén no pretenda que su pecado pase inadvertido no es posible cuantos alaban el nombre del Señor sencillamente no se puede porque es que hay una ley bíblica como la de la gravedad que si yo suelto esta libreta en el aire tiene que caerse porque es una ley y Dios dijo en su palabra no hay nada oculto que no haya de saberse ni escondido que no haya de salir a luz no yo les aconsejo a manera de consejo no lo haga ellos hicieron eso en secreto y entonces porque lleno Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo miren que ese hombre era de la iglesia y tengo el deber hermanos de decirle esto porque aquí está la palabra y aquí lo estamos leyendo en ese video que tiene la Biblia grabada ahí sus trajeses del precio de la heredad miren que es una pregunta quien era Ananías era un hombre de iglesia que había visto el culto que aplaudía que cantaba como nosotros que oía la predicación que había visto milagro todo eso era Ananías amén un hombre con conocimiento claro de la verdad que escuchaba predicar en el culto es que uno en una iglesia se carga con la responsabilidad que implica el oír la palabra del Señor uno no puede ser el mismo después de escuchar y escuchar el mensaje de Dios sea glorificado el nombre del Señor mi hermano uno les quiero decir el cristianismo siempre es hacia el frente no puede ir para atrás porque en caso de que uno retrocediere la conciencia empieza a amargarle y a taladrarle un descarriado que fue genuinamente cristiano nunca nunca será feliz fuera de la iglesia jamás jamás muchos de ellos han llorado hasta borrachos lloran alabado es el Señor conozco el caso de un pastor que ahora es plenítero y ese hombre hizo decisión en Cúcuta cuando empezaba la obra hace unos 40 años atrás y ese era un joven borrachín y él vino al culto una noche hizo decisión y sabe usted que después que estaba borracho lloraba en las cantinas y le predicaba a los demás borrachos y era tal la carga de conciencia que así borracho se venía y buscaba a la iglesia y llegaba borracho a llorar en el último banco hermano alabanzas al nombre del Señor el hermano Gabriel Leal dice y contaba ese hombre lloraba y uno lo escuchaba llorando y pidiendo perdón y la gente decía otra vez el borracho de siempre pues Dios empezó una batalla con el corazón de ese hombre hasta que ese hombre rindió su vida totalmente a Jesucristo el Señor alabado sea el Señor y hoy es un presbítero y es un hombre de bendición en el pastorado y él dice la batalla que yo libraba internamente en mi conciencia era algo terrible yo sabía que si me moría en esa condición yo podía perderme eternamente hermano es terrible no crean que estoy hablando de una persona ignorante de iglesia y estoy predicando no solo a ustedes a los que me están viendo por internet que tenemos gente que nos ella en México en Italia amén en Guatemala en una cantidad hermano tengo que hablarle a una iglesia de que esto es una prueba cual es la prueba no es la persecución de afuera es el ataque de Satanás dentro mire que dice que Satanás fue el que llenó el corazón amén hermano y Pedro le dice porque llenó Satanás como un creyente le puede llenar el corazón Satanás no solamente de avaricia o de mentira porque en este caso más bien fue la mentira no fue la avaricia tampoco y debo anticiparme a decirles que el mal de Ananías y Zafira no fue haber oígame bien haber traído un poquito ellos pudieran haber quedado con todo porque escuchen lo que Pedro le pregunta después de hacer esa pregunta hace otra versículo 4 mírenla alabanzas al nombre del Señor escúchela reteniendo la que la heredal no se te quedaba a ti o sea eso no es suyo no se lo dio Dios a usted cuantos dan gloria al nombre del Señor Dios respeta nuestras decisiones personales si a Dios puedes hacer promesa no tardes en cumplirla amén si uno no quiere dar nada no de es un asunto de la voluntad sea bendito en nombre del Señor si porque hay gente que no dan y sencillamente no dan allá ellos porque Dios le respeta eso no se te quedaba a ti y mire vamos allá y vendida o sea ya la vendieron el dinero no estaba en tu poder o sea no puede usted comprarse otra heredad o gastarse esa plata el problema no era eso algunos lo desenfocan lo sacan de contexto para decir que por ladrón no no fue por eso el pecado de esta pareja no fue el robo ellos lo robaron porque esa heredad era de ellos esa plata era de ellos el problema de ellos fue la mentira y fue el convenio de hipocresía entre los dos cuantos alaban en nombre del Señor amén hermanos me están oyendo en el nombre de Jesús en esta noche hermanos no has mentido a los hombres sino a Dios mire cuando uno se pone de acuerdo en la casa por ejemplo para cabotear el pecado de uno de los miembros de la familia escúcheme acá iglesia en el nombre del Señor que me están oyendo quien se va a dar cuenta al pastor sino quien se aguanta el sermón amén sepan que el Dios del cielo se molesta por eso el hogar debe ser un hogar de respeto y dignidad sea glorificado el nombre de Jesús por eso hermanitas mías yo les pido a ustedes en el nombre del Señor compárese usted que tiene toda guardadita esa ropita y decorosa y que usted dice yo esto no así que al pastor lo que diga yo cuando me cambie de iglesia o me vaya de vacaciones olvídese que yo eso lo dice usted allá en secreto eso a mi no me incumbe porque yo estoy distante pero hay un Dios que ve todas las cosas es que el cristianismo es una cuestión de etiqueta que muchos lo tienen solamente por fuera evangélico no hermano nosotros debemos ser de pie a cabeza y de cabeza a pie levante su mano y glorifique al Dios del cielo oigan esto hasta aquí la situación estaba en un culto ese traslado de la casa a la iglesia ahora el viene está frente a frente ahí está la bolsa con ese dinero y está Pedro diciendo de esto y después de reprenderlo le pregunta no has mentido a los hombres sino a Dios a su nombre se hará gloria a veces esos convenios de tipo económico hay mujeres que se pelean con el marido porque el diezma y hay otras que le pelean al marido porque no diezma sea bendito el Señor como aquella mujer que un día me llamó en Arauca y me dijo pastor cierto que mi marido no diezma y yo le dije pues no no he visto en el cuaderno casi nunca amén anotado con un dijo con razón yo le deducía esa pava esta miseria que tenemos encima corra con los cutes de rancho en rancho y el trabajando y todo yo ya sabía a mi se me intuía alabados al Señor ya saben porque es que uno conoce y comparte la necesidad y las crisis y como también las bendiciones aquí está pues este hombre que es confrontado con esta situación y miren la consecuencia por favor veamos este versículo siguiente el cinco glorifica al Señor al oír a Ananías estas palabras mire que él no responde nada mire que Ananías ya no tiene tiempo de defenderse ni de argumentar en su favor él se queda estupefacto como que supo este pastor este predicador este pescador lo que habíamos dicho nosotros allá es que el Dios del cielo conoce hermano por eso muchas veces no una muchas veces hemos sentido redargullidos por la palabra del Señor porque hay gente que no le gusta oírla porque prefieren distraerse porque saben que la palabra si uno la oye con atención esta palabra penetra y redargulle y si uno es honesto y sincero uno pasa al frente le pide perdón al Dios del cielo y enmienda su aniquidad cuántos de nosotros vinimos a Cristo fue porque la palabra nos persuadió de nuestra miseria de nuestra condición sea glorificado el nombre del Señor amén hermanos por eso es que este hombre no argumenta note usted que se queda estupefacto y dice que al oír esto cayó y expiró hoy médicamente le dio que un infarto cierto cayó ahí se estiró no fue un infarto no fue un susto fue el Espíritu de Dios que lo mató esa palabra parece cruel que Dios haya matado a una persona para proteger el resto de la iglesia ¿están oyéndome? ¿por qué tuvo Dios que hacer esto? dice y miren miren la consecuencia y vino que usted se imagina ese culto hermano cuando se interrumpe eso todos conocían al hermano Ananías cierto y su esposa venían de gancho amén hermanos si venían y entraban por allí los dos tan contentos y felices y cuando ay que se murió el hermano Ananías después de una exhortación que el apóstol le dio y empieza a caer un temor porque miren el objetivo y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron si usted leyera con detalle los que les gusta leer en la casa el capítulo 7 del libro de Josué usted encuentra en el antiguo testamento un episodio parecido allá no se llamaban no se llamaban Aní y Safira sino Acán y su familia lo que hizo fue que encaletó unos lingotes de oro muy buenos un manto babilónico y unas piecitas de plata que encontró cuando había advertencia que no lo hiciera porque es que el pecado está en saber hacerlo bueno y no hacerlo por eso la próxima vez que haya un convenio que ustedes como pareja sepan que ustedes se van a recordar de la palabra de esta noche Amén mejor dígale no más bien comámonos esto en hamburguesas pero no vamos a mentir allá Amén vamos a pedir domicilios aquí hasta que esto se acabe alabado en nombre del Señor eso tampoco es pecado que se engorde hasta que la manteca Amén pero hermano es que no es oígame bien es que es la hipocresía lo que hay aquí dice que vino gran temor sobre todos los que oyeron esta situación usted se imagina de ahí en adelante el que iba a traer una ofrenda y que ella y ella le preguntaba mi amor y si lleva completo no creen que ella le preguntaba Amén claro que si por temor a quedar viuda o me va a hacer matar a mí olvídese que me pregunta cuánto es yo le voy a decir cuánto lleva no que llevo tanto y eso es todo si eso es todo porque no sea hermano en una iglesia circulan los comentarios porque somos una comunidad y es imposible evitarnos es una barrera social y moral que Dios levanta en una congregación para protegernos sepan una cosa eso que muchos llamamos chisme y que tal no es otra cosa que una barrera para que no se dé el mal dentro porque es una barrera es para evitar que mi nombre y su nombre y el de todos estén en entredicho entonces por eso es que no se acepta el mal dentro de una iglesia es para protegerla porque si no pasa esto ay hermano se vuelve en todo ella le dice en mario mi uno es bobo ese vendió la heredad pero usted usted cuánto llevó tanto usted cuánto prometió por un templo tanto eso no vale ese pescado es así como caído el zarzo el que estaría en el púlpito lleve tantico y verá que eso no pasa nada y se va regando de una manera como virus en una iglesia la hipocresía si señor estamos yendo jovencitos yo me conseguí un novio a mi no me han dicho nada como yo no soy boba como yo tengo mi clave de fe y como yo no se la dejo a nadie y yo mi papá como yo mi papá como yo no sabe que un pobre ignorante que ni celular sabe llamar olvídese muchachas y muchachos que me oyen usted puede que nos engañe a nosotros y nos vea como tontos de capirote al Dios del cielo nunca podrá engañarlo se lo digo en el nombre poderoso de Jesucristo cuando levantamos nuestra mano y damos gloria al Señor una cosa es estar en una institución ajena y otra es dentro de una iglesia y uno de una iglesia viene para enderezar su camino no para ser una hipócrita ni un carnal ni un sinvergüenza uno nunca debe meterse a una iglesia con intenciones pecaminosas egoístas sucias para eso lárguese que por allá está en la calle por allá hay pecado a caranel pero uno no viene con una suciedad ni una maldad a una congregación a tratar de diseminar su maldad que hay en el corazón no lo haga en el nombre del Señor se lo digo ¿cuántos harabamos el nombre de Jesús? hermanos es que esto es serio mire y cayó ese temor pero vamos a ver a la hermanita porque ella no fue testiga de la muerte de su marido miren pasaron tres horitas pásenlo por favor el culto era largo ese no era como nosotros que ahora ya usted está mirando el reloj amén hermano y se van parando y se van yendo algunos sin terminar el culto porque ya es hora miren que ese culto era largo porque y levantándose los jóvenes oye muchachos que allá los muchachos hacían trabajo funerario con pala y barretón eso no era con excavadora era a física fuerza y levantándose los jóvenes que también estaban en ese culto no crean que esto es accidente porque Dios porque el apóstol pedro mandó a esos muchachos a enterrar a ese primer cadáver para lesionarlos ellos excavaban y decían uy Dios mío y el otro le entregaba la pala al otro y veían ese cuerpo ahí porque era envuelto eso no era cajón como hoy era envuelto en un lienzo y luego lo levantaron y lo pusieron ahí y le echaron tierrita usted no cree que ellos comentaron como en tanto de ustedes en vez de estar hablando basura y carnalidad y concupiscencia ellos hablaban uy Dios tenga misericordia y de pronto venía la hipócrita proponer a la muchachita que no sepa como se le ocurre no ve que allá ya saben como que piensa uno si no ve que quiere que me caiga muerta ya o quiere hermanos es que Dios sabe por qué hace las cosas aleluya cuantos alabamos el nombre del Señor mire lo sepultaron eso fue ahí mismo hermano y sacándolo lo sepultaron mire que no hay lapso de tiempo para haber hecho ninguna otra ceremonia ahora viene el versículo 7 ay padre pasado un lapso como de 3 horas es más o menos el que pasó después de la muerte de esa sucedió que entró su mujer amén no sabiendo lo que había acontecido imaginémonos el culto el culto la gente no se dispersó cayó un temor dentro que nadie salió avisarle a a Zafina que había muerto su marido porque no sabía ella si en 3 horas de muerto hermano era que alguien le hubiera avisado que fue lo que pasó en esa reunión nadie se movió allí la gente cayó de rodilla invocando a Dios y pidiéndole perdón y misericordia alabado sea el nombre de Jesús así que ella adentró y el ambiente estaba lleno de la gloria del Señor por ahí no estaban algunos que pasen bandera de guerra hermano arriba y abajo que es triste ver eso el culto adentro lleno de la bendición de Dios la presencia de Dios moviéndose la alabanza fluyendo el pueblo lleno de gozo y otros por allá masticando enviando así no hermano esa irreverencia en el nombre del Señor tenemos que combatirla en el nombre de Jesús si usted no viene a adorar yo le pido un favor a los que son cristianos entonces no venga hermano si uno ha de ir a una iglesia a hacer un estorbo y un tropiezo si uno ha de ir a hacer problema para otro es preferible no venir porque no solamente me hago daño yo sino al que puede estar a mi lado es que viene esto dice que ella no sabía nada no sabiendo lo que había acontecido como en tres horas esta señora no se entera porque nadie salió a llevarle la razón usted se imagina que caiga un muerto aquí eso no queda uno y todos pegados del celular llamando a bomberos policía cruz roja defensa civil y por supuesto a familia aquí había un culto lleno de la gloria del Señor ella entra al culto y el apóstol Pedro la ve que va entrando tan horonda y tan maja a ella cierto miren entonces Pedro le dijo venga hermana hermana Zafira vendiste en tanto la heredad como es que esta señora no fue nadie a decirle la oreja esta su marido se murió por mentir no todos calladitos señor trata con cada uno y ella dijo si en tanto vea Marzal no veamos desde esta óptica pero usted escarba la escritura y usted aprende a leer la biblia no solo lo que dice sino lo que hay detrás de lo que dice que eso es lo que Jesús dijo cuando dijo escudriñar las escrituras no es leer escudriñar es ver estudiar los personajes las reacciones que tuvieron ante determinadas circunstancias y así como uno encuentra alimento y uno entiende cuanto dan gloria al Señor estos días estaban leyendo de Isaac que fue y mintió diciendo que la mujer era su hermana usted ha leído ese episodio amén pero que dice que el rey Abimelec estaba un día mirando por la ventana y viendo que Isaac acariciaba a Rebeca su mujer ah perdón a Isaac también lo hizo no fue Isaac quien acariciaba a su esposa lo mandó venir y le dijo porque me dijo usted que era su hermana que tipo de caricia fuera que vio ese rey que estaba dándole este hombre a su esposa él dijo a la hermana no se acaricia tal vez le sube a la cabeza pero esa esa no es hermana venga para acá usted porque me mintió y lo confrontó y lo mandó a echar del palacio casi me hace matar de Jehová porque yo pensaba que era su hermana amén Abraham y Isaac hicieron las dos cosas los dos porque es que lo que el padre hace generalmente lo repite el hijo mire que usted compara dos episodios y son iguales Abraham le mintió al rey diciéndole a Sara que era que era su era mi hermana y viene Isaac y aprende sepan papás que lo que uno haga si repercute en los hijos mire usted y verá que ahí está cual el padre tal el hijo pues aquí está esta mujer si en tanto ella miente de una vez porque traía claro ella venía caminando y dijo hay habrá una bendición allí para mi esposo yo creo que está sentado en la plataforma amén con aplausos tal vez lo están enfocando y lo pusieron en el proyector de la iglesia ella entra no sabe nada y en el versículo 9 Pedro le dijo ¿por qué? ¿qué? esa palabra? la palabra convenir es llegar a un acuerdo me están me están oyendo esto papás mamás esposos y esposas los que consideran a la mujer canzona sepan que es una bendición que esa señora lo sea porque es una barrera para usted una vez un marido le dijo a la mujer si usted le cuenta al pastor me acabo de descarriar cuando ella me comentó le dije ese término una persona que está empezado a descarriar está descarriado completo pero sabe que allá me lo encontré reconciliado fui en Villa Rosario por allá se congrega hace 15 días que lo vi por allá de 20 días porque es que esa persona que amenaza y que chantajea a su esposa escuchen esto y que si se llega a dar cuenta el pastor yo sé por el sermón yo ahí intuyo intuya amén correctamente pero mujer no alcahuete el pecado en su no lo haga no lo haga se lo pido porque es que mire conviniste en intentar al espíritu del señor o sea usted con su marido se pusieron de acuerdo en secreto ustedes allá dentro de la pieza en la alcoba ya trancaron la puerta y hicieron ese arreglo ustedes los dos lo hicieron y ella tal vez estaba para mí pero si buscando el marido y de pronto miró a la puerta y el hijo sabe que viene mire he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido apenas llegaban los muchachos sudando chorreando la gota hermano buscando a ver si había agüita por ahí o a ver si había algún heladito en la nevera amén apenas entraban allí cuando él le dice ve esos pies que están allá porque el templo quedaba lejos y lo primero que se le sumaban allá eran los pies ella miró para allá y dijo ¿sabe de qué vienen ellos a hacer? ¿sabe de ustedes esos jovencitos? y de pronto miró uno con una pala otro con un barretón otro con limpiándose con una toallita otro tomando una botellita con agua dijo ¿sabe de qué estaban haciendo? estaban enterrando al marido suyo así sin anestesia se lo dijo mire que aquí nos trajeron a un psicólogo para que le diera la noticia que en las fuerzas militares y en otras instituciones usan la psicología para dar una noticia trágica en la iglesia no se usa y fue así mire ellos vienen de sepultar a tu marido y no le dijo y póngase en paz en comunión ¿por qué no? y te sacarán a ti eso fue así de una miren la reacción de la hermana Zafira versículo 10 ¿cuántos alaban al señor? para llegar ahí fueron tres horas después de haber hecho el convenio y de que él murió pero aquí no fueron horas fue al instante no dice al minuto saben ustedes que instante es un término de tiempo que viene también de la palabra momento la palabra momento en cuanto a tiempo es átomo es curioso eso en griego es átomo y yo me fui a escudriñar eso y átomo quiere decirlo indivisible incluso en la materia es así el átomo es la porción más pequeña de materia que hay y instante viene también de esa raíz que también es momento y es rápido cuando ella vio eso aquello y el padre cayó a los pies de él y expiró eso sonó contra el piso ay Jesús de Nazaret cuantos alaban el nombre del Señor cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta tal vez venían a descansar cuando el apóstol les dijo muchachos esta tarea sí que hay que repetirla esta también es la mujer de aquel vayan por favor y aladito hacen un huequito allí también y la sepultan y me van ustedes jóvenes miren para acá y me van ustedes a imaginar como sería el comentario siguiente los cuatro cogiendo cada uno en la esquina eso y los otros con la palita atrás otros adelante muchachos y muchachas dicen Señor Jesucristo tenga misericordia y tal vez sepultando esta por favor Señor tenga temor de la gente que nos toque volver aquí a sepultar gente porque si no cuando vamos a salir de sepultureros estaba fresquita la tierra allí excavaron al lado pusieron también allí a Anania a Zafira al lado de su marido esta iglesia ante ese episodio que sucedió dentro eso no fueron no murieron de accidente de tránsito ni por la autopista los atropelló una moto no ellos murieron en el templo dentro dentro de un templo miren ustedes y dice que consecuencia vino gran temor sobre cuantos esta noticia se diseminó hermanos y para Dios fundar la iglesia arones y mujeres que vinieron tuvo que quitar esto si usted va por la Biblia usted encuentra en Timoteo y en Tito que a los que persisten en pecar reprendelos delante de todos para que los demás también teman lo dice primera Timoteo 5.20 amén y también Tito 1.13 afirma que hay que reprender el mal para que el mal no prolifere mire comparando y no igualando los que tenemos varios hijos si el mayor rompe la cerca el menor pretende ampararse en esa falla del otro para hacer lo mismo es así o no mire un episodio que está estos días a raíz de ese mundial eso es un comentario de ese señor que echó muela por ahí al otro y lo sancionaron ahí están los acusadores y defensores otro dice pero que tanto es como fulano le metió un codazo a otro y le rompió el tabique y otro le rompió la canilla y tiene por allá falcado que no puede venir porque a ese no lo expulsaron porque a este porque es que la gente el humano es así aquí en Capernaum siempre busca la falta del otro para justificar la mía es así así somos o no somos porque Dios permitió estas dos muertes para que hubiera eso miren la consecuencia y vino gran temor exactamente lo que pasó cuando Ananí o sea si había un culto de temor en ese momento y la gente estaba cuando oyeron el segundo totazo contra el piso hermano y vuelven a ver y de pronto los muchachos cuando lo ven que salen con otra muerta ay la hermana Zafira porque eran hermanas de la iglesia estas no eran inconversas que fueron invitadas al primer culto eran gente de iglesia de pronto bautizado como tantos que se habían bautizado con ellos porque es que si uno no toma en serio la vida cristiana uno se vuelve un religioso y un hipócrita metido en una iglesia se los digo en el nombre del Señor uno puede vivir la vida igual que nosotros venir solamente a culto y ahí esto es lo demás como aquella señora que estaba diciendo estos días dijo yo soy muy católico y mi marido es muy cristiano y nosotros nos turnamos él va a mi misa claro él no se echa la bendición ni nada y yo voy también de vez en cuando a su culto y digo pero que clase de cristiano es este que se mete a misa quien dijo que un hombre convertido a Jesucristo acompaña a la mujer a un culto pagano idólatra y maligno como ese que clase de convicciones tiene ese hombre que va con la mujer que se mete a misa no señor si usted quiere ir a mi culto la invito pero yo por allá no voy amén hermanos cuanto dan gloria al señor me lo dijo una tía mía ay una vez ay un Berto yo me voy a casar pero por el rito católico a ver si me acompaña no señora me da mucha pena pero a mi Jesucristo me sacó de la idolatría del paganismo y yo voy a meterme allá a ver todos los santos a San Antonio en redondo y yo que estico ahí ay que el señor viejo Jesucristo es hombre verdadero no no o Santa María Madre de Dios no 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 eso ya Dios me sacó eso del corazón hace tiempo pero porque llega la gente allá porque ese cristianismo nominal esa ausencia de muerte que de pronto Dios permita y se lo digo que Dios va a permitir en el nombre de Jesús mire Dios está haciendo cosas sobrenaturales y maravillosas me enteré hermano nos lo contó un profesor de seminario en Bogotá un caso real de un hombre que fue transportado físicamente desde Estados Unidos hasta el África y predicó en una tribu hermano y oró por esa gente duró ese hombre como unas seis horas en éxtasis orando quedó allí y no se acuerda de más cuando regresó de aquella experiencia tenía los zapatos llenos de tierra embarrado él dice yo estuve en tal tribu sabe usted que fue tanto el impacto que fueron y examinaron la tierra esa que tenía los zapatos como en un país tan desarrollado donde todo es pavimentado va a aparecer un hombre con los zapatos embarrados y buscaron hermano en el laboratorio de toda esa tierra por ahí y no había tierra de esa en ninguna parte de esa comarca por toda esa área entonces llamaron por allá se contactaron mandaron pedir pruebas de laboratorio alguien fue por ahí sacó tierra la puso en una bolsa la mandó al correo y como a los ocho días llegó a Estados Unidos la llevaron al laboratorio y compararon y esa tierra él le dijo las tribus se llama tal junto al río tal allá estuve porque Dios me llevó y lo transportó en cuestión de horas fue y predicó se salvó la gente y vino y lo trajo otra vez y lo dejó donde estaba orando alabanza al nombre de Jesús ellos tuvieron que ver y comprobar que de verdad Dios había llevado ese cuerpo ese hombre hermano lo transportó de Estados Unidos a África semejante le jura miles de kilómetros para salvar una tribu que necesitaba oír la palabra del Señor Dios está haciendo iglesia cosas sobrenaturales es el pecado interno lo que impide que se vea es esa irreverencia esa carnalidad esa concupiscencia que le predicaba el domingo lo que impide que la gloria del Señor se mueva genuinamente pero cuando el Espíritu de Dios hace presencia hermanos en un culto como debe ser suceden cosas gloriosas y sobrenaturales los demonios son reprendidos la hipócaricia sale hermano la santidad se hace presente la vida espiritual de la iglesia crece como esa iglesia creció y todo esto se dio hermano mire cayó temor no solo sobre la iglesia sobre todos los que oyeron estas cosas o sea eso trascendió ahora si salió ahora si la gente decía a esa iglesia si se va a meter váyase correctamente ¿cuánta mamá le diría al hijo cuidadito de hipócrita se mete allá yo no quiero enterrarlo todavía mi hijo si se va a meter a esa iglesia se mete de verdad verdad y más de una esposa le dijo si se va a ir para esa iglesia mire andale rectamente ay cuidadito y se resbala tantico verá que allá lo entierran porque allá ha enterrado una pareja que llamaban Ananía y Zafira y más de uno le decía a la mujer también usted cuida esa lengua yo porque a ella también mire y va para el cementerio los que van a esa iglesia van rectamente en el nombre de Jesús aleluya cuantos alabamos el nombre del Señor Dios nos dé hermanos amados un pueblo démosle aplauso al Dios del cielo adorado el nombre poderoso de Jesucristo a su nombre hoy las iglesias son motivo es de escándalo de escarnio y de vituperio por la cantidad de maldades que se cometen dentro hoy expulsaron otro obispo por allá por pedófilo por sinvergüenza dijo y salió en la televisión que asquerosidad que tenga una persona que irse de una iglesia por su pecado por su suciedad por su maldad por su depravación que se vaya una persona porque no quiere ceñirse a la palabra porque no quiere vivir para Dios pero que nadie salga Pablo dice que ninguno padezca por hipócrita por entremetérselo ajeno por ladrón o homicida dice Pedro pero si alguno padece como cristiano glorifica al Señor por eso no se avergüence hermanos yo creo que esta prueba para la iglesia que fue una prueba terrible dos muertos en un solo culto hermanos ambos por infarto fulminante no fue una cosa tan sencilla los diarios pudieron haber publicado esto pero eso en vez de espantar la gente de la iglesia usted sigue leyendo y encuentra que eran multitudes que se sumaban a la iglesia cuánto da gloria al nombre del Señor pero había un temor genuino reverente Dios nos ayude yo creo que es posible que en el tiempo final Dios levante una iglesia de este perfil ustedes los que están allá creen esto hermanos Dios los bendiga ustedes los que están aquí creen esto esa debe ser nuestra oración Dios mío santifica la iglesia si tienes que cortar alguna hipócrita para que los demás teman hazlo Señor del cielo amén hermanos amén que Dios tenga misericordia estemos de pie en esta noche gloria al nombre de Jesús y va a orar conmigo oígale Señor ayúdame guárdame que nunca como Ananías nunca como Zafira nos toque esto Señor que tú no tengas que lesionarlo antes del juicio que venga la misericordia antes de caer la justicia divina que venga el amor y la bondad de nuestro Dios en esta noche iglesia estemos orando vamos a orar por nosotros mismos vamos a pedir que nos guarde el Señor jóvenes levanten sus voces clamen a Dios muchachos en esta hora antes que la molestia antes que la ira divina antes que el juicio de Dios te alcance esta es la noche para pedirle a Dios misericordia este ejemplo no está hermanos como historia es la iglesia primitiva el modelo que Dios quiere que sigamos el que está aquí enmarcado en esta historia Señor en esta noche yo te presento mi vida una vez más esta palabra Señor ten misericordia mira Padre cuánto escándalo cuánto vituperio por las trampas por la mentira por la hipocresía por los malos negocios por tanta obra mala Señor amado oh Dios misericordioso Señor tú purificaste esa iglesia original a base de esta prueba fue tu temor alcanzando a las multitudes todos sabían que había que vivir recta y santamente no había espacio para la hipocresía para la mentira no había espacio en esa iglesia para el mal Señor en esta hora yo te presento este pueblo los que faltan que por favor este pasaje quede en nuestro corazón que lo recordemos que cuando en la casa se presenten episodios de mal tengamos la autoridad la determinación de corregirlos antes que tu justicia antes que tu molestia Señor tengas que venir a juzgar dice tu palabra que si nos juzgamos a nosotros no seríamos condenados oh Dios pero que si no lo hacemos otros nos juzgarán entonces Padre en el nombre de Jesús te ruego te suplico y te pido bendición en esta noche Señor alabado su nombre hermanos aunque el Dios